Teniente Coronel William Odan, representante del Comando Sur de los Estados Unidos de América. Bueno, se recuerda que es lo más importante. Sí. ¿No? ¿Qué brindos? Lo más importante es que se recuerda a los gringos. ¿Ah, sí? El gringo, si puedo, te digo, a meterse a dar la cosa de corazón. Así es. El carboludo. Él estuvo para eso, que no queda de cosa. ¿Qué brindos? Lo delegado por el Comando Sur, aunque él le ha agregado muy tarde. No, yo le dije que de él lo le ha pedido. Gracias. Bueno, se recuerda que es lo más importante. ¿Ah? ¿Qué brindos? Lo más importante es que se recuerda a los gringos. Así es. El gringo, si puedo, te digo, a meterse a dar la cosa de corazón. Así es. El carboludo. Él estuvo para eso, que es lo que ha dado el consultado. ¿Qué brindos? Lo delegado por el Comando Sur, aunque él le ha agregado muy tarde. No, yo le dije que de él lo le ha pedido. Gracias.